Música Señores buenas tardes, había extrañado estas luces y este vámonos o este arranque o ya usted está lista que normalmente es costumbre en dando fortuna. Un placer inmenso estar con ustedes desde esta plataforma, nos ha gustado la idea, refrescante, novedosa y nosotros nos montamos en el tren del cambio. Y precisamente el cambio de la manera de comunicar no nos quita la esencia de lo que realmente comunicamos. Un placer y yo quisiera aprovechar y ser lo más sucinta y de la manera más sucinta posible, pues iniciar con el tema que nos ocupa en este día de hoy. ¿Y qué queremos tratar señores? Este es un país que cada día, aunque siempre insistimos en que la gente ha perdido la capacidad de asombro, por las tantas noticias que van desplazando las demás, eso hace que la cabeza de los ciudadanos y las informaciones fluyan tan rápido, se cambie de una acción a otra acción o de una información a otra más relevante que en el discurrir del tiempo, pues permite que la gente olvide o que la memoria inmediata no tenga una información fresca que le pueda dar una especie de seguimiento a lo que ocurre en este país. Este es el país donde yo pienso que se abusa realmente de la memoria de la gente, de las limitaciones que muchas veces tiene nuestra gente común en la manera en que recibe la información. O en la manera en que es desinformado, o en la manera en que es manejada y manipulada la información. Fíjese usted, ahora nos abocamos como país, nos enfrentamos a un proceso que tiene más de 14 años, tejiéndose, moviéndose, ilvanándose, creándose, proponiéndose, intentándolo, ya lo intento, no me conviene, sí me conviene. Y es en lo referente a la modificación, señores, de nuestro código de trabajo que está contenido en la ley 116.92, en la ley 116.92, que fue promulgada el 29 de mayo del año 1992. En su momento, este código de trabajo, para la época en que se promulgó, tenía un contenido, si se quiere, plural, democrático, avanzado, en el que se sostenía y se defendían los derechos de los trabajadores como sector más vulnerable en el proceso de la producción. Y además, el código, nuestro código de trabajo, es un código tutelar, que se supone que el Estado es garante de su cumplimiento a toda cabalidad. Como les decía en la introducción, hace más de 13 años que sectores de poder, a partir de que se, años después de que fue promulgada la ley de seguridad social, pues se ha comenzado a tejer el deseo de que se modifique el código. Pero no el código en su totalidad, sino en algunos aspectos que los empresarios consideran que debe ser modificado. ¿Y qué es lo que asusta de esta propuesta de modificación para la cual el Estado se está haciendo de la vista gorda, si se quiere? Que no hay una sustentación real para justificar la modificación de esta ley. Cuando una ley, señores, modificada, se supone, usando lo que se llama razonamiento lógico, que si usted va a modificar una ley, debe ser para mejorar. Pero en el caso de la modificación del código de trabajo, es para quitar. ¿Cómo es posible que dentro de las propuestas, a los distintos artículos que se quieren modificar, es el más relevante y quizás el más sensible, es el artículo 80 del código de trabajo, que contempla la cesantía laboral? ¿Y qué es la cesantía laboral? No es más que la indemnización que le corresponde al trabajador cuando es desvinculado de su puesto de trabajo por la figura del desahucio. Cuando el trabajador es desahuciado, desvinculado de esa manera, le corresponde la cesantía, el derecho, tiene el derecho a la cesantía laboral, que es una especie de indemnización, en la cual se le prorratea, dependiendo del tiempo que tenga y el salario que le venga, una determinada cantidad por la cual es indemnizado. Ese es un dinero que el trabajador acumula y que le permite, al momento de ser desvinculado de su puesto de trabajo, llevarse una reserva de dinero y que él pueda esperar o hasta que consiga un nombre de empleo o empezar un proyecto, no sé, en fin, para lo que el trabajador decida utilizar esos recursos. Esa conquista a este país le costó muchas suelgas, muchas propuestas, muchos diálogos, muchas comisiones y de repente, y sin una explicación justificada, por el simple hecho de la ambición, aquí quieren modificar el código de trabajo. Señores, los salarios que devengan nuestros trabajadores, la mayoría son salarios deprimidos. Son salarios deprimidos. La canasta familiar ronda por más de 30 mil pesos, pero el salario mayor dentro de la escala que autoriza el Ministerio de Trabajo de 16 mil pesos, eso representa un 50%. Imagínese usted, eso es en el estado, en el caso de que el trabajador esté dentro de la escala de las empresas de mayor ingreso, que entonces pueda ganar alrededor de 16 mil pesos. ¿Y qué entonces le queda al trabajador? ¿Qué le puede quedar si entonces esto va a provocar mucha insatisfacción en los trabajadores? Porque no va a tener sentido el trabajo, porque como es que aunque usted pase 5, 6, 7 y 8 años, de todas maneras, a usted le van a dar un tope de 10 salarios mínimos. O sea, no tiene sentido trabajar, porque la gente permanece de manera disciplinada, de manera responsable en los puestos de trabajo, por muchos años también, si se dice, porque al final usted va a poder ser remunerado cuando usted se vaya. Entonces no tiene sentido, eso va a generar inestabilidad. Y entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿se merecen los trabajadores dominicanos ese trato? ¿Se merecen los trabajadores dominicanos a ver que el estado que está para regular y para protegerlo no ejerza su rol protector y entonces se haga el indiferente y permita que pase y el Congreso y la Cámara de Diputados permitan, en complicidad con los empresarios, serían capaces de permitir que pase y modifiquen esta ley? Nosotros queremos pensar que va a llegar la sensatez y que alguien va a pensar que entonces si los trabajadores pierden ese derecho, ¿qué van a hacer? Vamos a dejarlo hasta aquí y como siempre es un placer inmenso haber estado con ustedes. Hasta la próxima oportunidad.